...entretenimiento. ¿Alguna vez hemos tenido jornadas y nos hemos invitado que trabaja para Marvel? Creo que no hay trabajo para DC en México, ¿verdad? Pero para Marvel. Hay una chica que hace color en México, pero la única que me conoce. ¿Para DC? También. ¿Para DC? ¿Ya conoce en el centro de Marvel? Es curioso porque resulta que el 20% de lo que publica Marvel es en México, sobre todo por Marvel. Pero lo que ustedes hacen, sería muy complicado en esa industria global. Entonces mi pregunta es si... ¿Se me volvió a ver? ¿Se me volvió a ver? ¿Se me volvió a ver? Entonces la pregunta es si... ¿Se me volvió a ver? Ok, gracias. Mi pregunta concreta es si se ven insertados de alguna manera... Ya no existe esta industria de Marvel en México, pero ahora hay una gran industria editorial. O sea, el hecho de que todos los años se abarró aquí este recito espectacular, es porque tú eres una gran industria editorial. Entonces mi pregunta es si ustedes se han planteado un acercamiento a esta industria editorial. Yo sospecho que el instituto debería necesitar espaldas, que los autores jóvenes también, o sea, que no sea lo que hemos podido hacer, como un canal para que se conoce. Pero ustedes saben cuáles negocios que tienen los... Bueno, yo quiero pensar que si bien no hay efectivamente una... Como este gran aparato de industria comitera, vamos a decirlo con los 40, que es el reclutador del COVID mexicano, Sí hay, bueno, sí veo yo más explicaciones, más editoriales interesadas ya en explicar la narrativa gráfica, ¿no?, diferentes autores. En mi caso particular, yo sí he tenido la intención, bueno, desde que empezaste de esto, sí era también, obviamente, como este deseo de, ok, hago dibujos, hago dibujos, 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 dibujos relativamente cercanos, ¿no?, pero quisiera llevarlo más allá. Y bueno, ehm... Gracias. Sí. Y sí tuve chance de acercarme a algunas entrevistas con editoriales que en ese entonces, este, no quiero decir que yo era pionera, pero justo me habías dicho, tu trabajo es demasiado personal, es demasiado íntimo, ¿no?, y pues ya, al paso de los años, se vio que hay justamente estas novelas, maravillosas novelas, que tienen una visión tan personal, ¿no?, tan íntima, casi que, pues, entre diarios de viaje, o estas narrativas autoreferenciales, que también están muy de moda. Entonces, bueno, en mi caso y en mi experiencia, más o menos pateo tras pateo, hasta que ya fue un poco, como con el eco adolorido, empezar a hacerlo, yo como por otro lado, me alejando un poco de eso, pero yo creo que hasta cierto punto sí es una, pues sí es un plan, ¿no?, o sea, digo, no, espero que todas las personas que se autopublicen tengan esta intención de llegar a los grandes manos y grandes editoriales, y también depende mucho del tipo de contenido que uno venda, ¿no?, yo me he dado cuenta también a lo largo de las series de máquinas, que varias de las cosas que ganan no necesariamente son, pues, de consumo masivo, pues, y entonces creo que es muy importante entender también por dónde va la propia pretensión y la producción, ¿no?, como el, el, pues sí, el alma, el espíritu de lo que uno hace para saber hasta dónde, si se puede, ¿no?, como para no llegar a todas las perspectivas irrealizables, de que a lo mejor no se puede vender de alguna manera. ¿Nunca va a ser un bestseller? O sí. O sí, pues, ¿no? Tengo una palabra, por sí, por mí. Bueno, sí, por sí. Bueno, mi posición sería, primero, si quiero entrar a la industria editorial formal, lo que haría es no hacerlo en México, porque, en mi caso particular, percibo que los autores, las autoras que están más cercanas a mis estéticas y búsquedas en la historieta o en el cómic, han tenido éxito en Europa. Por ejemplo, Tony Sandoval, que es el caso más exitoso, o Em de Armario, Emanuel Peña, Rick Velasco, que han estado en el Gulen, Carlos Ayas, que lamentablemente todos son hombres también, que es muy bueno ver autoras yendo para allá por cumplir su primera campaña, por ser muy exitosa en aquellos lados. Yo me percibo más en la industria editorial, donde sí hay un acercamiento o una posibilidad de vivir de venta de libro. En México yo lo veo muy complicado. Pero, como editor o como creador de cómic autogestivo, me parece vital, importante a nivel social, político, reaccionario, de un asgresor, el crear una forma de insertarme en los medios editoriales. Pienso en Guy Debord, este vanguardista francés, que decía que los artistas somos como pequeñas grietas de humedad que van creciendo sin que tres fuentes y de repente desmoronan palacios enteros. Nosotros estamos haciendo eso. Estamos en la fil de minería, donde hay minencia literaria, hacemos autogestión con pancines. Es una forma de meternos como grieta, de mostrarle a los jóvenes, las jóvenes y todas las personas que quieran caer conmigo aquí, que se puede hacer y de esa forma explotar cabezas y que empiecen a crear sus propias historietas. Se me hace eso lo más vital a nivel editorial. Y ya lo hemos hecho en la fil de Guadalajara, en las pedias de convigrantes. Creo que ese sería el mayor aporte editorial que puedo hacer desde mi posición actual. Gracias por ver el video.